Nuevamente acá en la ciudad, trayendo pescados de mar y quesos, en la delegación del SOEM, acá en la calle 25 de Mayo Higgins, estamos de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, horario corrido, vamos a estar mañana todo el día y el viernes en Trevelin, en la esquina del canal de televisión de 8 a 8, más de 20 variedades de pescado y tenemos 7, 8 variedades de quesos y bueno, aceptamos tarjeta de crédito, de débito, invitamos a todo el mundo que se acerquen, no solo a los afiliados al SOEM sino a todo el público en general. Bueno, con las facilidades como para que en estos tiempos complicados en lo económico la gente pueda hacer una buena compra. Sí, tenemos tarjeta de crédito, tarjeta de débito, también queremos recordarles que la semana que viene ya es Semana Santa, que aprovechen ahora, que bueno, van a comprar calidad, van a comprar con buen precio, pueden aprovechar para comprar cantidad y bueno, tenemos una buena oferta en quesos también, a muy buenos precios y una excelente calidad que son de la colonia Menonita de Santiago del Estero y bueno, para atenderlos en lo que necesiten. Bien, en cuanto a variedades de pescado, ¿qué puede contar la gente y qué precios? Sí, tenemos filé de merluza en un kilo 130, 2x2, 50, tenemos medallones a 120, tenemos pescado para parrilla 90, tenemos quesos a partir de los 120 pesos, 125, tenemos, bueno, rabas, cazuelas de marisco, langostinos, salmón rosado, tenemos merluza negra, tenemos filé rebosado, tenemos bastante variedad y los precios son bastante amplios. ¿Este año han traído conservas? Solo anchoas y boquerones, del frajito de 190 de anchoa o de boquerones vale 95 pesos. Bueno, y regulamos los horarios de... Sí, de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido, hoy y mañana acá en el Soem y el viernes de 8 a 8 en Trevely.